Estados Unidos enviará efectivos a Europa del Este en apoyo a la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó enviar 3.000 efectivos adicionales a Europa del Este en apoyo a países de la OTAN. En sus primeras declaraciones públicas desde diciembre, Vladimir Putin advirtió que habría consecuencias si Ucrania fuese admitida a la OTAN y dijo que Estados Unidos y sus aliados han ignorado las demandas de Rusia.